Muchos padres indocumentados con hijos nacidos en Texas están viviendo una verdadera pesadilla y es que en ese estado se niega a emitirles los certificados de nacimiento a sus hijos a pesar de haber nacido en los Estados Unidos. Desde Brownsville, Texas, Pedro Rojas nos trae el dramático caso de unos padres que sí tenían el certificado de nacimiento de su hijo, pero hace un mes el documento se perdió. Para la señora Rita Uribe y su esposo al obtener el certificado de nacimiento de su hijo Gilbert Medina que se extravió hace más de un mes, se ha convertido literalmente en una tarea imposible en Brownsville, Texas ya que el gobierno estatal les exige a los padres documentos que indiquen que tienen estatus legal en los Estados Unidos. Mi esposo fue de verdad y le dijeron que no le podían dar su acta de nacimiento porque no teníamos documentos. La señora Uribe dice que la necesidad surgió porque su hijo nacido en Texas fue seleccionado para un equipo deportivo escolar y al notar que se había perdido el documento se encontraron con la inesperada dificultad. Pues sí nos afecta porque ahorita nosotros nos preguntamos cómo es que vamos a obtener el acta de nacimiento. Esa es la realidad que según la abogada Jennifer Harbury están viviendo cientos de madres y padres indocumentados en Texas y por eso está representando a un grupo de ellos en una corte federal para que un juez ordena al Departamento de Salud de Texas eliminar los estrictos requisitos para obtener certificados de nacimiento. Al preguntarle si considera que Texas está violando la constitución, esta fue su respuesta. Ah, completamente. El amendamiento 14 dice cualquier persona nacido en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. Punto y aparte. Ningún estado puede cerrar o cortar o violar o cancelar los derechos de un ciudadano. Rabia e impotencia de que no puedes hacer nada y como te lo dicen, lo siento, no se puede hacer nada. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede decir lo que quiera, no se la vamos a dar. Un problema que según la abogada Harbury se acentúa más en la frontera donde los padres se exponen diariamente a detenciones de la patrulla fronteriza. Por ahora para padres y madres indocumentados que no pueden obtener el certificado de nacimiento de sus hijos estadounidenses en Texas, la esperanza es que la corte federal que maneja la demanda en contra del gobierno texano inicie el proceso legal en corto tiempo. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Univisión.